¿Cómo hacer niños emprendedores? El gran reto que tenemos como sociedad de cambiar esa educación. Lo vemos con el experto, así que acompáñenos. Negocios en digital 1022. Hola, hola, ¿qué tal? Nuevamente, bienvenidos al podcast, al programa de negocios en digital. Ya saben, el podcast en el que nos encanta, nos apasiona hablar de los negocios. Y hoy tenemos un tema muy interesante. Ya saben, los martes y jueves traemos invitados especiales que nos aportan con sus proyectos, ideas, conocimientos, experiencias, pues que nos amplían la mente, ¿no? Y ahora, pues yo creo que todos como emprendedores, empresarios, profesionales, pues la mayoría tenemos hijos. ¿Cómo buscar ese crecimiento o esa semillita que deberíamos poner en los niños para que, pues, generen esa madera de emprendedores? Lo que vamos a hablar con nuestro invitado de hoy. Pero ya saben ustedes, siempre, siempre hacerles la cordial invitación a que si tú lo que realmente necesitas es ir mejorando esa facturación, si necesitas ir a través de esa facturación, a través de nuevos clientes, esto es lo que nosotros les acompañamos a cómo generar conversaciones comerciales para ampliar tu círculo, tu cartera de clientes en LinkedIn. Si estás en ambientes B2B, bien ideal. Así que echarle un vistazo, catemán.com es las mentorías. Tenemos nuestra mentoría principal, la integral, que son de 10 intensísimas semanas, donde, pues, ahí les acompañamos en este proceso. Así que echarle un vistazo. Será un placer poder revisar sus proyectos de hacer sinergia juntos. Bueno, vamos a entrar en materia. Y es que hoy estamos, como les decía, martes 23 de agosto. Tenemos el placer y la compañía de un invitado especial, Pedro Carrillo. Él nos acompaña desde España. Así que, Pedro, bienvenido. Gracias por estar aquí en el podcast. Un placer, Cati, acompañarnos y poder compartir un ratón de aportar valor a ti y a todos tus oyentes. Genial, de eso se trata. Así que, bueno, desde ya, gracias por estar aquí. Y, bueno, para todo, antes de empezar a desarrollar este mundo apasionante que sé que a ti y a mí y a todos los que nos oyen nos encanta cómo es el emprendimiento y cómo esto podríamos extrapolarlo para que los niños, las nuevas generaciones, ya tengan innata ese desarrollo. Pues coméntanos, Pedro, ¿quién es Pedro Carrillo y a qué te dedicas? Pues soy una persona a la que le gusta hacer cosas, a la que le gusta que pasen cosas y a la que le gusta causar un impacto positivo en el entorno en el que me muevo. Con lo cual, uniendo todo eso, hace tres años decidí dejar toda mi vida y dedicarme precisamente a causar ese impacto positivo y qué mejor manera que con la educación, que es la mejor herramienta que tenemos para causar un impacto positivo a medio plazo, a largo plazo y con el emprendimiento en los niños, unas etapas más jóvenes que lo que es habitual, digamos. Con lo cual, yo soy ingeniero industrial, Katia, estudié ingeniería y después de cinco años, te voy a dar un adelanto nada más para poder ir intercambiando, pero después de cinco años de licenciatura de ingeniería, tuve la sensación de, ¿y ahora qué? Nadie me había enseñado un montón de cosas que consideraba básicas. Hice un máster, después me fui a Estados Unidos, volví, hice un MBA, un máster en Business Administration, en gestión y dirección de empresas y después de ocho años trabajando en una empresa americana como ingeniero, como decía hace tres, decidí dejarlo todo, volverme para mi casa y desde aquí, pues, poner en marcha y desarrollar la escuela de niños, niñas y jóvenes emprendedores, genios. ¡Qué maravilla! Y es que estamos dentro, y yo también alzo la mano a aquellas personas que estudiamos una cosa, seguimos profesionalmente por un tiempo y luego nos dimos cuenta que eso no va por ahí y cambiamos completamente el rumbo. Vaya, nos comentarás un poco por qué fue este escenario, este cambio que se activó en ti, porque obviamente siempre estamos todos con un propósito. Y bueno, y este nuevo propósito que te ha llevado a ti en este momento, nos dices hace tres años, y ahí coméntanos, ¿cómo vino la idea? ¿Por qué el cambio? ¿Por qué arrancar con el emprendimiento para los niños? ¿Por qué sientes que ese es ese proyecto en el cual te metiste? Pues lo estás desarrollando con éxito, pero ¿qué fue eso que arrancó? Pues mira, yo vengo, por mi historia personal, de una familia en la que hemos estado vinculados al emprendimiento, ¿no? Porque en este caso, mi familia, a través de dos empresas, pues es de lo que ha vivido, lo que nos ha dado de comer, ¿no? Durante toda nuestra vida. Con lo cual, pues desde ya bien pequeñito, pues lo he vivido en casa. Eso por un lado. Por otro lado, cuando ya tenía 16, 18 años, pues empecé a acompañar a mi padre, en este caso, a ferias por el mundo relacionadas con la empresa, en este caso con la construcción, y fui viendo cómo era el entorno, el mundo de la empresa. Más allá de en casa, pues fuera también con eventos donde acompañaba, tenía la oportunidad de acompañar a mi padre y aprender, ¿no? Después, en el MBA, el máster que hice de gestión y dirección de empresas, pues también nos siguieron vinculando, creando esa unión con que el emprendimiento tiene un potencial enorme de hacer que pasen cosas, de cambiar el mundo, ¿no? Y da igual que tu mundo sea tu casa, que el mundo entero, da igual el alcance. Pero sí que tienes capacidad con el emprendimiento de causar un impacto y cambiar el mundo y la vida de tanto de las personas como la tuya misma. Con lo cual, y en el MBA, pues hubo mucha formación en ese sentido, ¿no? De empresa, mucha capacitación. Y que luego lo comentaré, no es lo mismo actitud que aptitud. Creo que tienen que ir las dos de la mano, ¿no? No con una de las dos se consiguen, pues, grandes resultados. Creo que es una combinación de ambas. Y después de, estuve ocho años trabajando ya, como te decía, en una empresa americana, una multinacional, una empresa muy grande, y llegó un momento en que dije, joder, a mí me hubiera gustado que me hubieran enseñado cómo poner mis proyectos en marcha, pues como lo he visto a mis padres o como he visto en la empresa multinacional con intraemprendedores, con proyectos de intraemprendimiento dentro de una gran empresa. A mí me hubiera gustado que me hubieran enseñado todas estas cosas que yo tuve que aprender en el MBA con la empresa familiar, la empresa multinacional, desde pequeños. Al igual que estudiamos lengua, matemáticas, inglés, science, cualquier otro tipo de asignaturas, que nos enseñen a emprender, que nos enseñen a crear proyectos, que nos enseñen soft skills, habilidades sociales. Y fue entonces cuando decidí dejarlo todo y dije, me vuelvo para casa para poner en marcha la escuela y metodología que me hubiera gustado tener para ahora tener una mayor capacitación para poner un proyecto emprendedor en marcha. Qué maravilla. Ya nos irás comentando de qué va esta metodología. Y claro, parte de eso es decir, bueno, y ahora que nos vamos adentrando a esa propuesta tan valiosa y me encantó mucho y efectivamente los negocios, los emprendimientos están para generar ese impacto positivo. Entonces, ¿cómo generamos este impacto ahora en cambio en las nuevas generaciones? ¿Cómo hacemos que los niños puedan impulsar su desarrollo primero personal? Pues mira, Katia, es clave desde nuestra experiencia y visión, es clave crear un vínculo emocional entre el niño, entre la niña y su propio aprendizaje. Para esto, que es como la metodología, cómo lo hacemos, cómo lo aplicamos, lo que hemos diseñado y desarrollado en Genius School, lo que hacemos es partir de un proyecto que sea parte de los hobbies, de los gustos o de las inquietudes de estos niños. Ejemplo, siempre ponemos ejemplos de un montón de tipologías de proyectos, que tenemos, que son de deporte, de animales, de tecnología, de arte, de cocina, de videojuegos. Da igual, el objetivo es crear un vínculo emocional entre lo que le gusta a ese niño o a esa niña y su propio aprendizaje. Con lo cual, si te gustan mucho los animales, si a un niño de 8, 10, 12 años, 14, le gustan mucho los animales o los videojuegos, lo que hacen es crear su proyecto de videojuegos. Y recorremos el programa de emprendimiento y desarrollo personal Genius School a través de la creación y desarrollo de su proyecto de videojuegos. Con lo cual, el niño se lo está pasando bien haciendo algo que le gusta y se crea ese vínculo emocional entre lo que le gusta y su propia educación y se convierte en parte proactiva de su propia educación. Qué interesante este tema de conectar los hobbies, lo que te gusta, y esto es parte del emprendimiento, ¿no? Cuando yo también como coach de marca de empresas, profesional, siempre se habla, ¿no? ¿Qué es tu pasión? ¿Qué es lo que te gusta? Para luego, pues, de eso enfocarlo y vivir de eso apasionadamente, ¿no? Ahora, tú mencionas que, claro, y aquí cada niño es un mundo, ¿no? A unos le pueden gustar los animales, a otros le pueden gustar los videojuegos, como bien has mencionado. ¿Cómo se adapta la metodología a, por un lado, digamos, trabajar estas actitudes y, por otro lado, ir gestionando esas actitudes que serán completamente diferentes dependiendo el enfoque que le quiera dar el niño? Sí. Mira, realmente, Katia, nosotros nos basamos en la metodología que hemos diseñado y desarrollado que se denomina el triángulo mágico. En base a esta metodología, lo que hemos hecho es que los proyectos y las temáticas de los mismos, de cada uno de los niños y niñas, es un canalizador para el aprendizaje, para la educación. Esto quiere decir que nosotros hemos desarrollado el programa de emprendimiento y desarrollo personal, que hay infinitas horas detrás de este diseño y desarrollo, y el proyecto, lo que nos hace, la tipología de proyecto, lo que nos hace es facilitar el recorrido y las fases y las sesiones de este programa de emprendimiento de desarrollo personal. Con lo cual, da igual de qué trate el proyecto porque los niños van a aprender el vértice 1 de la metodología, es la parte del emprendimiento en sí mismo. Y los niños recorriendo el programa bajo la metodología del triángulo mágico con el vértice 1, de los tres que hay, que ahora los resumo muy brevemente, pero primero es precisamente el programa de emprendimiento con toda esta parte de emprendeduría. Con lo cual, los niños desarrollan su proyecto de videojuegos y aprenden a diseñar su logotipo, el eslogan, el nombre de su empresa, su branding, su plan de marketing, su educación financiera para aprender a gestionar el valor de las cosas y gestionar su dinero. Aprenden sobre ventas, sobre recursos humanos, a crear su página web, su app, su mercado, su cliente, su competencia, su DAFO, su business model canvas, lean startup, design thinking. Aprenden infinitas cosas de emprendimiento que son claves para el desarrollo de su proyecto, lo aprenden a través del canal o de la tipología de proyectos que ellos elijan. Con lo cual, da igual el tipo de proyecto, porque lo que importa es que el proyecto es un facilitador, es un canalizador del aprendizaje. El segundo vértice de la metodología, Katia, que te lo resumo muy breve para luego poder seguir avanzando. El segundo vértice de la metodología es clave para nosotros, que es el impulso de las soft skills, de las habilidades blandas. Es decir, en todas las sesiones de Genius School, lo que hacemos es, trabajamos siempre con niños y con niñas desde los 5 años hasta los 18. De 5 añitos hasta los 18. Por grupos multinivel segmentados de diferentes edades, segmentados, pues por ejemplo, de 5 a 8 años, de 9 a 13 años y de 14 a 18 años. De 5 a 8, 9 a 13, 14 a 18. El segundo vértice de la metodología, impulsamos las soft skills, Katia, que son claves para el desarrollo personal de los niños. Es decir, aprender a hablar en público, a trabajar en equipo, a gestionar sus emociones, a tolerar la frustración, empatía, comunicación, liderazgo, impulsar la autoestima. Y el tercer y último vértice de la metodología, primero emprendimiento, segundo soft skills, y tercer y último, el learning by doing, aprender haciendo. Buscamos siempre diversión y emoción para lograr educación. ¿Cómo logramos diversión y emoción? A través de juegos, de prácticas, de retos, de dinámicas, de actividades. Se trata de que sea un aprendizaje eminentemente experiencial, divertido y emocionante para que como consecuencia el niño o la niña aprenda. Qué maravilla. Y es que parte de lo que bien tú propuestas es justamente llevar a los niños, obviamente, y que no sería, que tiene mucha lógica, es a través del juego. Ahora, y de esto, esto iba, para ir desmenuzando un poquito estas tres fases que has mencionado. La primera del emprendimiento, donde digamos que son etapas, si no se las sabe gestionar, pues digamos duras, pesadas, a ver cómo hago el plan de marketing, cómo hago el Canva, cómo reviso el tema de las ventas, cómo gestiono mi web. ¿Cómo ir aterrizando esto a través de los juegos? ¿Qué, digamos, herramientas utilizan ustedes o cuál es esa metodología para adentrar en estos conceptos que son tan importantes que todo emprendedor debe conocer para que los niños no se aburran en esta fase? Pues por un lado, nosotros trabajamos tanto en la parte presencial como online. Es decir, los niños y las niñas pueden formar parte de la familia de Genius School tanto presencialmente, en los lugares donde estamos presencialmente, como online, ¿vale? En este caso, el formato es parecido, pero con sus peculiaridades, en función de la forma de trabajar, de la forma educativa, si es físicamente o es virtual, es a través de videoconferencias. Lo que hacemos siempre es a través de aplicar juegos, dinámicas, actividades, retos, prácticas. El objetivo es que el niño se divierta, participe, interactúe y venga a Genius School y sienta que está jugando. Si conseguimos que el niño sienta que está jugando, obviamente todos los juegos, las dinámicas están diseñadas con un objetivo educativo. Si trabajamos la parte, por ejemplo, de las 4Ps del marketing o del DAFO o el Canvas o Lean Startup o Design Thinking o el CAME o la matriz de Hesenhauer, lo que sea, un montón de aspectos que son súper positivos para su desarrollo, tanto con un espíritu emprendedor, la mentalidad emprendedora, como en desarrollo personal, con las habilidades sociales. Pero el niño tiene que sentir que se está divirtiendo, que está jugando, que está haciendo, que está creando, que está diseñando, que está tocando. El niño es el propio protagonista de su aprendizaje. Con lo cual, todo es con juegos y dinámicas diseñados y desarrollados específicamente para ese objetivo educativo y que el niño en el proceso sienta que se está divirtiendo y se emocione. Y la consecuencia de esa diversión y esa emoción es el aprendizaje para el cual el juego ha sido diseñado, ya sea presencialmente o online, con la temática de emprendimiento o de soft skills que se puede trabajar. Vamos a aprender a hablar en público. Hay un montón de juegos, de dinámicas, de actividades, en función de los niveles educativos también de sus edades, diseñadas, desarrolladas por Genius School para mejorar, aprender a hablar en público o mejorar la gestión de tus emociones o la parte de emprendimiento, de desarrollo de tu programa. Claro, claro que sí. Ahora, dentro de los juegos normalmente hay estos hitos, si lo hacemos de manera competitiva o colaborativa. ¿Cómo se trabaja esta gestión? Al final de todo este proceso ya nos irás contando el tiempo, dependerá el proyecto, cómo será. ¿Cuál es el reto final? ¿Qué consiguen al final del circuito o de aplicar la metodología a los estudiantes? Mira, pues respondo en dos líneas a la pregunta, Katia, que tiene dos posibles respuestas. Por un lado, colaborativo o competitivo. Ambas. Principalmente es colaborativo, ¿vale? Pero, ¿qué pasa? Que cuando hablamos de retos, a los niños les motiva mucho esa competitividad sana a través del juego. De ver quién logra estos objetivos o de ver quién alcanza esto antes. O de ver quién logra que esto sea una torre con unas pelotas, unas pajitas y plastilina más alto con un objetivo educativo detrás. Detrás, esa competitividad sana a los niños les motiva mucho y causa mucha emoción, que es parte de la pedagogía de Genius School. Diversión y emoción para lograr educación. Con lo cual, esa competitividad sana es muy positiva, bien gestionada. Y por otra parte, la colaboración en toda la parte educativa y de desarrollo de los proyectos como parte de su aprendizaje, también es la base pedagógica sobre la que se aposenta todo. Colaboran continuamente, incluso tienen proyectos que son colaborativos, que no es un proyecto individual por niño. Hay proyectos que sí, que son individuales por niños. Y proyectos que hacen ellos sus propias joint ventures, sus propias unión de empresas y crean ellos colaboraciones entre sus empresas o empresas nuevas creadas como socios, ¿no? Con lo cual, la colaboración y la competitividad sana, bien entendida, es parte, una y otra, de una correcta educación para ellos, para lograr diversión y emoción que lleve a la educación. Y la segunda respuesta a tu pregunta, ¿en qué acaba el programa? Acaba que ahora mismo hay un programa para ir desde primero de primaria hasta cuarto de ESO. No sé exactamente por tu tierra los grados que correspondería, tengo que mirar exactamente a qué grado correspondería, pero aquí en España es desde primero de primaria, seis añitos, hasta cuarto de ESO, hasta 16 años, ¿vale? Con lo cual van creciendo año a año en el programa. Un niño puede venir desde unos pocos meses y ya se va con un conocimiento muy amplio de las bases educativas en emprendimiento, desarrollo personal, o puede venir al programa completo. Eso lo elige cada familia o cada colegio o cada empresa con la que trabajemos con sus hijos. Al finalizar cada curso, cada año lectivo, celebramos el Genius Day. El Genius Day, donde invitamos a toda la comunidad educativa, a padres, a madres, a empresas, a profesores, a colegios, a profesionales, a las instituciones, medios de comunicación, a celebrar la Feria de Emprendimiento y Desarrollo Personal Infantil Juvenil. Ahí nuestros niños, nuestras niñas exponen en público sus propios proyectos empresariales y tienen sus propios stands donde muestran lo que han desarrollado y trabajado durante el año. Incluso venden sus productos y servicios al público que viene a la feria el último día del curso, de cada curso. ¡Qué maravilla! Y ahí te entendí que estos programas se fomentan dentro de las empresas de pronto para sus colaboradores, para los hijos o en los colegios. Pues coméntanos un poco cómo ha ido creciendo y cómo das a conocer o cómo pueden también al final personas que están escuchando y que dicen, guau, esto me encantaría para mi hijo, ¿cómo se puede acceder? Dijiste un formato físico, un formato virtual, ¿cómo funciona? Sí, eso es, Katia. Pues mira, Genius School comenzó con una base en cuanto a línea de negocio, en cuanto a modelo de negocio aplicado a las familias, a las familias que quieren que sus hijos de entre 5 y 18 años quieran que tengan esa formación, esa educación en emprendimiento y desarrollo personal a través del learning by doing, a través del juego. Pasito a pasito lo que fue haciendo es evolucionar, pivotar. Al final hay que aplicar, pues como todos sabemos, Lean Startup y el MVP, hay que ver si funciona o no funciona, hay que continuar o pivotar. Y lo que hemos visto es que Genius School tiene que ir dirigido no solo a esta base educativa de familias que pueden venir presencialmente o online, entrando en geniusschool.com, hay ya la opción de inscribir, reservar, ver los grupos, ver las opciones de online, de presencial, de lunes a viernes o los fines de semana para que puedan venir. Pero la línea de familias es la línea de negocio 1 de las 3 que hay. La línea 2 es la línea de colegios, donde Genius School como innovación educativa aporta su expertise, su know-how a los colegios, para todo el alumnado de los colegios, para que habitualmente una sesión a la semana o dos sesiones a la semana recorremos todos los cursos del colegio impartiendo el programa de emprendimiento y desarrollo personal. Para el alumnado es un salto cualitativo en cuanto a su desarrollo educativo en emprendimiento, habilidades sociales, súper potente. Y para el colegio también es un salto enorme en cuanto a innovación educativa y también de cara al marketing. Prenderse como colegio innovador con la implementación de esta metodología para fomentar este tipo de educación, de habilidades. Y la tercera línea, aparte de familias y de colegios, es la línea corporate, que es la línea donde trabajamos con empresas privadas para los hijos, las hijas de los trabajadores. ¿Para qué, Katia? Pues para fomentar el engagement de una manera totalmente innovadora y diferenciadora, para trabajar la RSC, la responsabilidad social corporativa de las empresas con el medio ambiente y con la sociedad, y para trabajar el marketing de una manera innovadora también, a través de los proyectos colaborativos, que luego hay diferentes, con Genius School, que son súper potentes para empresas. Y en esa línea corporate también se engloba la parte pública, de colaboración público-privada. Pues en este caso nos han contratado tanto consejerías como ayuntamientos para llevar a cabo esta educación a todos sus colegios de diferentes ciudades, que para ellos también es potenciar a corto plazo un mejor medio y largo plazo a través de la educación en emprendimiento, cuyo objetivo va a ser conseguir colaboraciones, conseguir empresas a medio plazo, conseguir empleo a medio plazo, conseguir riqueza, conseguir que las familias, los niños, las niñas, no se vayan cuando sean mayores de sus ciudades, conseguir riqueza social. Creemos que es el mayor motor de desarrollo socioeconómico de una región. Invertir hoy en educación, en emprendimiento, habilidades sociales para a medio y largo plazo tener estos resultados. Por supuesto, claro que sí. Completamente de acuerdo contigo. Estamos por terminar, mi querido Pedro. Palabras finales tuyas, algo que no haya salido durante la entrevista y luego, ¿dónde te podemos encontrar? Nada, palabras finales. No lo quiero añadir mucho más, Katia. Quiero agradecerte tu predisposición, tu habilidad, que estés trabajando y potenciando el emprendimiento por todo el mundo, que es muy necesario. Como decimos, creemos que es la mejor herramienta para un gran desarrollo socioeconómico de cualquier región, impulsar el emprendimiento y las habilidades sociales, que es la vida. La vida son empresas, emprendimiento, y la vida son habilidades sociales. Estamos todo el día relacionándonos entre las personas. Con lo cual, ¿dónde está esa educación? En la base educativa, en los niños, en las niñas. Es necesario inculcarla. Por eso nace Genius School. Así que yo, por mi parte, te agradezco que tú fomentes e impulses el emprendimiento en todo el mundo. Por nuestra parte, encantado de seguir haciéndolo desde la base, desde los niños y las niñas, que es la clave a medio y largo plazo. Y nos pueden encontrar tanto en Instagram, Genius School, que se ve aquí, a ver, con el dedo se acierto, aquí detrás, Genius con Y, aquí, Genius School. En Instagram y en Facebook y en LinkedIn principalmente. También hay Twitter, YouTube, pero principalmente Instagram, Facebook y LinkedIn. Y en nuestra página web para poder ver qué opciones hay del programa de emprendimiento y desarrollo personal. Invitamos a todas las familias a entrar en geniusschool.com y ver los programas de emprendimiento y el tecnológico, que hoy no he dado tiempo a hablar de ello, pero también el tecnológico es muy potente y ponerse en contacto con nosotros para que sus hijos puedan acceder a este tipo de educación en Genius School. Genial. Bueno, van a quedar en las notas del programa, por favor, mándame todos los enlaces para que no se quede ninguno y yo los adjunto ahí, pero quedan básicamente los enlaces para que pueda, ya sea en cualquier parte, me pareció interesante todas las unidades de negocio que has desarrollado, si es desde familia, si es que es la parte corporativa, me encantó responsabilidad social, cómo la empresa puede fomentar en los hijos de los colaboradores ese desarrollo, esa madera de emprendimiento vital y bueno, todas las opciones que tú has mencionado. Mi querido Pedro, solo darte las gracias infinitas por este valioso proyecto, me parece muy, muy potente que tengas todos los éxitos de que esto siga creciendo, porque esto necesitamos, ¿no? Ya la matriz de educación debe cambiar completamente porque pues ya no estamos en una era industrial, estamos en una era de conocimiento donde las habilidades blandas como tú bien mencionabas son súper importantes irlas desarrollando y que mejor desde las primeras etapas. Así que pues bueno, gracias y gracias también a ustedes por estar ahí, por estar al otro lado porque si ustedes esto no existiría. Si están en los podcasters ya saben que el podcast sale en Spotify, en Google Podcast, en iVoox, en iTunes, si están por ahí pues dejar sus valoraciones de cinco estrellas para que el podcast siga creciendo. Si saben que alguien necesita escuchar esta información, si tienen a ese hijo que quieren darle esa educación pues de emprendimiento o eres ese profesional, ese dueño de empresa que pudieras aportar esto interesante en tu negocio, pues compartan, es un contenido completamente gratuito. Con esto seguimos promoviendo que es uno de los propósitos que tiene el podcast promover un ambiente empresarial, corporativo, de emprendimiento para sinergia de todos. Así que sin más, nos vemos y nos escuchamos el día de mañana con un episodio del podcast de oportunidades de negocio B2B. Se les quiere mucho. Un fuerte abrazo. Nos vemos. Chao, chao. Chao.